Almacenes El Titán a través de su larga trayectoria empresarial inauguró su tienda número 10 en la ciudad de San Pedro Sula en el centro comercial Megamall, reafirmando así su compromiso con la población hondureña. Almacenes El Titán es una tienda por departamento donde ustedes pueden encontrar una gran variedad de productos y sobre todo a un muy, muy buen precio. Así que le invitamos a toda la zona norte que vengan a nuestra tienda para que puedan tener esa experiencia de compra y por inauguración tenemos descuentos en toda la tienda. Somos una tienda que nos caracterizamos por poder cubrir la necesidad de cada uno de la familia porque tal y como le decía al inicio, somos una tienda familiar y una tienda por departamento. Es importante mencionar que aparte de que se nota el crecimiento de esta tienda en el país las oportunidades de empleo que está generando también. Como empresa responsable nos sentimos muy contentos porque así es el día de hoy estamos generando empleo para nuestro país y para la economía pues eso es muy, muy bueno. Bueno, se espera que también lógicamente el apoyo de la población para que sigan comprando y se sigan aperturando más tiendas a nivel nacional. Es por eso que yo les invito porque de ustedes depende de que sigamos creciendo en la zona norte. Nosotros estamos con toda la disposición como empresa de poder satisfacer las necesidades que cada día vayan surgiendo. Así es que desde ya pueden venir para que puedan lograr esa experiencia de compra en Almacenes El Titán. Tal y como dice nuestro eslogan, en Almacenes El Titán el estilo está siempre a su alcance. Almacenes El Titán ha logrado alcanzar varios éxitos que la colocan como una de las tiendas preferidas por los consumidores a nivel nacional. Por otro lado, el presidente de la tienda, Marvin Carvajal, se mostró satisfecho y agradecido con todos los que han hecho posible la apertura de dicha tienda. Gracias a Dios yo sigo y sigo siendo las personas que creo en nuestro país y creo en Honduras. Y la verdad que Honduras es maravilloso y Honduras es de todos, Honduras es de todos. Y esto realmente no hay manera que se pueda lograr sin el pueblo hondureño porque todo esto realmente es por nuestra clientela en Tegucigalpa o en lugares como Choluteca, Juticalpa o Mayagua y ahora en San Pedro Sula para que estos proyectos se puedan lograr. ¿Qué es lo que ha sido fundamental para que Almacenes El Titán continúe creciendo en el país? La clientela. La clientela sin nuestros clientes, la verdad es que no hay manera de que se pueda crecer. Es igual el apoyo de la banca privada, es bastante. Y como les dije, con el recurso humano adecuado. Una empresa no hay manera que funcione si no tiene el recurso humano adecuado. Almacenes El Titán tiene como misión ser la cadena líder de precios de tiendas por departamento que ofrezca calidad y variedad de productos a sus clientes. Para Teleprogreso, el canal de nuestra identidad, Cindy Salgado.